Música Soy Idekel Morrison y como cada noche muy complacido de que podamos restablecer este contacto en Tecnoclick para comentarle la nueva actualización de Waze, es una aplicación, una herramienta que a través de GPS de cada uno de sus usuarios que funciona en dispositivos móviles, permite proyectar el tráfico vehicular y además utilizando ese mismo concepto de posicionamiento global, trazar rutas de tránsito. Hemos hablado en otras oportunidades, la novedad es que en su más reciente actualización, la 4.0, no solamente hay una proyección del congestionamiento del tráfico, como ustedes están viendo en pantalla, en función de su ubicación le dice cuáles son las vías que tienen mayor tráfico. Esto es interesante porque es un tráfico real, en vivo, en función de los usuarios que tienen descargada la aplicación, hace una proyección en función del tiempo que se toman en la ruta. Lo novedoso es que cuando uno va a configuración, fíjense aquí donde está la tuerquita de configuración, uno puede ir a la opción de Planet Drivers, que es planear una ruta y uno lo vincula o sincroniza su calendario y entonces si usted tiene una cita, una reunión, un encuentro a una hora, la aplicación se sincroniza con su agenda y le va a advertir a qué hora usted tiene que salir para llegar a tiempo, porque la aplicación le calcula desde donde usted se encuentre o donde esté hacia el punto donde va a realizar la reunión, calcula el tiempo que le tomaría según diversos rangos de horario, esto en función del tráfico, entonces le alerta, le dice mire si usted tiene que llegar a tal hora va a tomarle 20 minutos, debe de salir ahora, el tráfico se está incrementando y es interesante porque comienza esta aplicación Waze que también tiene una opción web que usted puede tener acceso desde una computadora, no solo desde dispositivos móviles, que se la vamos a colocar en pantalla, es asimismo Waze.com, que tiene incluso su enlace en español, comienza a tener una funcionalidad como se conoce live o en vivo, de todo el monitoreo, ahí lo ven, esa es la opción Waze desde donde se puede descargar al móvil, pero también tiene la función de usted visualizar el mapa del tráfico web popular de nuestro país o del lugar donde uno se encuentre, porque es georreferenciada, se ubica en función de donde usted esté, es la actualización 4.0, debe de actualizarse automáticamente a los que ya tienen descargada la aplicación, que como vieron se escribe WAZE, si no se ha actualizado automático, usted puede hacerlo manual en esa misma opción de configuración. Le vamos a enviar de inmediato el enlace e incluso la opción de ayuda para que usted pueda aprender a programar esta alerta para evitar congestionamiento de tránsito que cada día se convierte en un problema más cotidiano en nuestra vida republicana, eso lo vamos a hacer de inmediato a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison, pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audienciaelectronica.net, continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias, hasta una próxima entrega de Tecnoclip.